El movimiento denominado Rebelión de las Canas, integrado por adultos mayores de 70 años, entre ellos el exministro de Hacienda, Rudolf Jómez, y el expresidente Humberto de la calle, ganó una tutela con la que pedía trato igualitario en la cuarentena. Por orden del juzgado 61 de Bogotá, los mayores de 70 años en el país tendrán más libertad de salir a la calle en la pandemia. Uno de los promotores de la llamada Rebelión de las Canas explicó que deberán hacerlo con toda la responsabilidad. Eso no quiere decir que nos vamos a volver locos, vamos a salir a la calle, nos vamos a infectar, no. Y nosotros vamos a quedarnos en casa y vamos a demostrar que se puede tener autocontrol. Y es que este grupo de adultos mayores reprochaba que las medidas del 18 de marzo disminuían sus capacidades para su sostenimiento económico y que eran discriminatorias, teniendo en cuenta que solo ellos podían salir una hora a hacer ejercicio tres veces por semana. Nosotros por fin recuperamos lo que queríamos que es el derecho a ser tratados como los demás. El gobierno tiene 48 horas de plazo para definir un nuevo tiempo para ejercicio en exteriores de esta población.